hola hola acá nuevamente y ahora en esta ocasión el canto que traigo es un cordero el ritmo prácticamente el ritmo que más uso en todos mis vídeos es de esta forma bien como se dieron cuenta lo traigo en la nota de mi menor iniciamos cordero de Dios que quita el pecado del mal ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quita el pecado del mal ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quita el pecado del mal danos la paz danos la paz danos, danos